Otro de los buenos anuncios que dejó la jornada de trabajo con el ministro de Salud en el departamento es el apoyo que recibirá el gobierno de Cesar para mejorar no solo la respuesta de las EPS frente a la pandemia COVID-19, sino también de otros temas relacionados con la red hospitalaria del departamento. Ante las reiteradas quejas de los cesarenses por la lenta y poco efectiva respuesta de algunas EPS en la toma de muestras y entrega de resultados de COVID-19, el gobernador encargado Wilson Solano y el secretario de Salud departamental Hernán Vaquero Rodríguez pidieron el apoyo del gobierno nacional para exigirles a estas aseguradoras mayor compromiso y atención eficaz para resolver las inquietudes de sus afiliados. Se definió un nivel de coordinación donde todas las EPS tienen que actuar de manera integrada, se les definieron los aportes específicos de personal para rastreo, se les fijó una meta de pruebas diarias de 1.600 pruebas y todas son acciones dirigidas a tener la mejor situación para el departamento. La Superintendencia Nacional de Salud, en cabeza del superintendente Fabio Arisizábal Ángel, liderará las mesas de trabajo que se establecerán para que las EPS mejoren la atención de sus afiliados frente al tema de las pruebas de coronavirus y también para que se pongan al día con las cuentas que tienen pendientes con los prestadores de la red pública y privada del Cesar. Tuvimos una jornada que fue muy fructífera para el departamento. Primero, lo que tiene que ver con el flujo de recursos con el Rosario López-Cumarejo, unas decisiones que tenemos que tomar de fondo, unas mesas de trabajo que vamos a hacer, inclusive acompañados y apoyados por el grupo de parlamentarios. Segundo, lo que vamos a hacer, unas mesas de trabajo que vamos a hacer con todas las EPS, primero, para que se vayan poniendo al día con la toma de las pruebas, con el procesamiento de las pruebas. Y tercero, lo que tiene que ver con el flujo de recursos. Vamos a hacer también unas jornadas de conciliación y unas mesas de flujo de recursos con las EPS, primero para verificar cómo está la contratación con la red pública, con toda esa red pública primaria y de segundo nivel del departamento y también unas jornadas importantes con la alta y mediana complejidad del departamento para ayudarles también a conseguir recursos. El gobernador anunció que la administración no bajará la guardia para que las EPS cumplan con sus obligaciones. Vamos a ser fuertes con las EPS para que las EPS paguen lo adeudado al Hospital Rosario Comarejo de López. Entre todos, yo creo que podemos superar esta crisis, pero más importante aún, con la misma Superintendencia de Salud. Iniciamos el día martes unas mesas de trabajo buscando no solo que todas las deudas que se tienen desde las diferentes EPS con el hospital se salden, sino también empezar a estudiar qué hacer para que el hospital no vuelva a caer en esta situación de una vez por todas.